Música Estamos a fuego Tú me dices si me pego Ese maquinón yo lo manejo Ven cerquita de mí Que te quiero dar Toda la noche, bebé Ven, hagamos una TV Ese pussy apretado se te ve Mami, dime qué es lo que Yo te quito el estrés Juro cómo dura ser Toda la noche, bebé Ven, hagamos una TV Ese pussy apretado se te ve Mami, dime qué es lo que Le gusta la maldad Siempre anda acelerado Los que hablen de ella No le importa nada I'm sorry, ella no le va a bajar A todas ellas no va a frenar Ella se luce Cuando el día apaga las luces Con ese cuerpo me seduce Tú me seduce Ella se luce Cuando el día apaga las luces Con ese cuerpo me seduce Tú me seduce Está más feo Está más feo Tú me dices si me pego Ese máquina yo lo manejo Ten cerquita de mí Ten cerquita de mí Que te quiero dar Toda la noche, bebé Ven, hagamos una TV Ese pussy apretado se te ve Mami, dime qué es lo que Yo te quito el estrés Duro como durace Toda la noche, bebé Ven, hagamos una TV Ese pussy apretado se te ve Mami, dime qué es lo que Ese pussy apretado se te ve